Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Call of Duty Mobile Ya sabéis que en este canal siempre os traigo todas las noticias y las novedades relacionadas con este pedazo de juego Así que no olvidéis dejar un pedazo de like y suscribiros al canal si todavía no lo estáis Hoy vamos a hablar de la nueva temporada, la temporada 9, que llegará a un montón de cosas Ya sabéis que es la temporada más grande hasta la fecha, será una actualización súper tocha Y en este canal pues ya os he informado de muchas cosas que van a llegar próximamente en esta temporada, ¿de acuerdo? Así que en el vídeo de hoy no me voy a repetir, si no habéis visto los últimos vídeos podéis echar un ojo en el canal Los últimos vídeos subidos, hay vídeos informativos enseñando un montón de cosas Y hoy vamos a enseñar cositas nuevas, cositas de las que todavía no he hablado aquí en este canal Y tenemos más imágenes interesantes Pero antes de eso os quiero recordar de que todavía tenemos activo el sorteo de los 10 pases de batalla ¿Vale? Pases de batalla ya para la nueva temporada Tenéis el link aquí abajo en la descripción para participar, es muy sencillo, es un sorteo a través de Gleam.io Tenéis que básicamente estar suscritos a mi canal y tenéis diferentes opciones para hacer Por ejemplo, seguirme en Instagram, seguirme en Twitter, tenéis diferentes opciones Cuantas más hagáis, más probabilidades tendréis de ganar La finalización del sorteo lo pone en el link del sorteo Por donde son los ganadores es por la pestaña de la comunidad de YouTube Y por donde me pongo en contacto es a través del mail, ¿de acuerdo? Así que os animo a todos a participar y os deseo obviamente mucha suerte a todos También os recuerdo de que estamos haciendo directos diarios en Trovo jugando con seguidores Tenéis el link aquí abajo en la descripción por si queréis seguirme Vamos a empezar hablando de la personalización de armas Que es algo que ya he hablado en otros vídeos Pero tenemos este vídeo para enseñaros, ¿vale? Que básicamente podemos ver todas las combinaciones raras que se podrán hacer Porque básicamente ahora podremos combinar cualquier cosa que queramos Con mirillas, accesorios, ahora nuevos accesorios, un montón de cosas Será una locura Así que en el canal vamos a hacer una serie seguramente pues trayendo combinaciones extrañas de armas Que yo creo que va a quedar muy divertido Eso está genial y este vídeo pues es un vídeo promocionando estas pues nuevas clases digamos Que básicamente es una copia o bueno la han sacado del modo Warfare o de los últimos Call of Duty Que cada vez había más personalización y eso es muy bueno que lo traigan a COD Mobile Después también vamos a hablar de la nueva racha que es esta torreta portátil Que nosotros podemos llevar y apuntar y disparar como nosotros queramos La verdad que está muy bien, es una nueva racha de puntos que llegará esta temporada en el juego Ya lo habíamos hablado en otros vídeos pero todavía no os había enseñado un vídeo como tal Así que aquí la podéis estar viendo cómo funcionará más o menos Estará 300 puntos así que es de las rachas más baratas del juego Y veremos si realmente está bien o no Por 300 creo que puede competir bastante bien con las otras rachas de sus puntos Y bueno chavales aquí de fondo estáis viendo algunas de las recompensas que podremos conseguir En el modo Ranked tanto del Battle Royale como de digamos el modo Multiplayer ¿Vale? Se ven algunas recompensas, no todas Pero podremos ver como por ejemplo podemos conseguir la QQ9 con skin También la Chopper, un arma que se podrá conseguir básicamente en el modo Ranked Un marco que está muy chulo, animado, ¿vale? Que está bastante guay de la S6 Que nos leí en el tema de los marcos, perdón, de las temporadas Ya sabéis que una cosa es la temporada del, digamos, del Ranked ¿Vale? Y la otra es la temporada del pase de batalla, ¿vale? Son dos cosas diferentes También podemos ver alguna tarjeta que está muy guapa Alguna otra skin, skin del tanque, ¿vale? Bueno, diferentes recompensas que podemos conseguir Tanto, como os digo, en el Ranked de Multiplayer como del Battle Royale Aparte de todo el contenido habitual, tarjetas de arma, créditos y este tipo de cosas Como es, vamos, habitual Y ojo, cuidado, que también se ha filtrado el trailer del nuevo pase de batalla Con todas las recompensas que podremos conseguir Recompensas que os hemos enseñado en imágenes Tenemos muchos nuevos personajes Tenemos skin de la Striker Tenemos skin de la M16 Tenemos la Shield turret, digamos, que es la nueva racha, ¿vale? Y un montón de cosas que las podemos ver en este pequeño trailer Que se ha filtrado del nuevo pase de batalla Después, ya sabéis que añadirá muchísimas armas en el Battle Royale Como es el caso de la DRH, del HG-40, de la LK-24, de la Faro, ¿vale? Estas armas son confirmadas en el Battle Royale Además de otras que también llegarán Así que cada vez habrá más variedad de armas en el Battle Royale También podemos ver lo que son las cuatro zonas nuevas Que llegarán en el nuevo mapa del Battle Royale Tenemos la zona de Outpost La zona de Campground La zona de Radar Bakes Y la zona de Dormitory, ¿vale? Estas son cuatro zonas nuevas que llegarían En este nuevo mapa del Battle Royale Que en esta nueva temporada lucirá muchísimo Porque cada vez se está pareciendo más al mapa del Warzone ¿Y por qué se está pareciendo al mapa del Warzone? Pues os voy a comentar varias cosas que llegarán próximamente Que cambiarán muchísimo el mapa El juego del Battle Royale como lo conocemos hasta la fecha, ¿de acuerdo? Y son cosas que todas están en el Battle Royale del modo Warfare Es decir, en el Warzone Como por ejemplo, ahora podremos tener una clase predeterminada Es decir, una clase que nosotros nos hagamos anteriormente de la partida Y con un drop la podremos conseguir Y podremos jugar con esa clase en el Battle Royale Lo cual ya ocurre en el Warzone Y está muy bien que lo hayan implementado en el Battle Royale de COD Mobile De verdad, yo creo que en esta actualización el Battle Royale de COD Mobile Se puede convertir en el mejor Battle Royale de todos los juegos de dispositivo móvil Pero veremos porque después siempre importan otros aspectos Como la optimización y este tipo de cosas que no lo llevan de todo bien Pero bueno, veremos Después llega un nuevo ítem, digamos, en el Battle Royale Que básicamente son ventajas, ¿vale? Son ventajas que nosotros podremos llevar Y que, bueno, sustituyen algunas ventajas de accesorios y cositas así Y las podremos llevar en el Battle Royale Y esto pues también, como os digo, se parece más a lo que es Cómo funciona el Warzone Otra cosa que cambiará al estilo Warzone también es el tema de equipar armadura ¿Vale? Ahora podremos equipar armadura para aumentarnos lo que es la vida del personaje También tendremos una nueva animación a la hora de saltar Que haga que sea mucho más pro Y básicamente una de las cosas también más importantes Es que cuando nosotros estamos cayendo O comamos con el avión Podremos ver los nombres de las zonas desde arriba Sin tener que abrir el mapa Y esto también, otra vez, es exactamente como está actualmente en el Warzone Hay mucha gente que me ha preguntado mi opinión Acerca de qué opino de que esto se parezca al Warzone Pues a mí, obviamente, me parece una gran idea O sea, el Warzone es uno de los mejores Battle Royales hasta la fecha Se está jugando muchísimo Y que el Code Mobile, el Battle Royale de Code Mobile Se parezca más a eso Obviamente es algo positivo Porque básicamente hará que el juego sea mejor Así que yo creo que esta temporada voy a jugar bastante el Battle Royale Y os voy a traer partiditas interesantes Así que bueno chicos, hasta aquí el vídeo informativo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya parecido interesante No olvidéis que estamos sorteando 10 pases de batalla Aquí abajo en la descripción De acuerdo, si queréis el pase de batalla completamente gratis Aquí abajo Y también estoy haciendo directos todos los días En mi canal de Trovo También todos los links, todo, todo, todo Aquí abajo en la descripción Y bueno chicos, también os quería comentar una cosita Para los suscriptores que estáis siempre ahí Y bueno, deciros que ayer subí un vídeo jugando con mi novia Alphalge Es un juego súper, súper divertido Que quedó un vídeo de verdad Muy divertido Es súper entretenido de ver Lo que pasa que obviamente lo subí a YouTube Y como no es de Code Mobile Pues obviamente no tiene visitas Lo que pasa que al no tener visitas Hay mucha gente que me dice que No le ha llegado la notificación Que no ha podido verlo Y que pues alguna vez al verlo Le ha hecho mucha gracia Evidentemente no es de Code Lo que pasa que siempre me decís Oye Paul, ¿por qué no subes variedad? ¿Por qué no subes otra cosa? Bueno, la razón es por eso Porque cuando subo otra cosa que no es Code Mobile La gente, como me sigue por Code Mobile No lo ve Y entonces si la gente Si mis propios suscriptores no lo ven Entonces YouTube no lo recomienda más gente ¿De acuerdo? Y deja de enviar notificaciones de ese vídeo Básicamente, para que lo entendáis Funciona así YouTube Así que bueno, os lo decía Porque si queréis verlo, ¿vale? Mirad los últimos vídeos subidos al canal Un vídeo súper divertido Pues de variedad Pero que ha quedado de verdad muy entretenido Y nada gente, ahora sí Me despido Muchísimas gracias de verdad A todos por el apoyo Es genial Estas últimas semanas Estoy recibiendo mucho apoyo en el canal Y también en el canal de Trovo La verdad que lo estoy disfrutando muchísimo Y nada gente Os quería dar las gracias de corazón Porque es genial Poder dedicarse a eso Y nada gente Un saludito para todos No olvidéis dejar un pedazo de like Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós